En un hecho sin precedente, Hidalgo realizó una consulta ciudadana promovida por el gobierno municipal y organizada por el Instituto Nacional Electoral para consultar a la población sobre la conveniencia de reubicar el tianguis que se ubica en la calle Vicente Guerrero de esta ciudad y cuya respuesta fue la de aprobar tal reubicación con 1.768 votos a favor. La consulta se realizó en la cancha de básquetbol Ignacio Zaragoza con la presencia de personal de la Junta Distrital, seis del Instituto Nacional Electoral y el personal del ayuntamiento. Posteriormente al cierre de las votaciones se dio a conocer el resultado que arrojó un total de 1.768 manifestándose por la reubicación del tianguis por 67 votos en contra.